Pero el de los migrantes no es desde luego el único problema social grave que están enfrentando Estados Unidos. Hemos visto el de fentanilo y ahora Estados Unidos empieza a hablar de delincuencia organizada detrás de una serie de acciones. Esta noche van más de 50 detenidos tras una ola de saqueos y disturbios en la ciudad de Filadelfia. Había saqueos que parecían espontáneos, pero que al parecer no lo son. Es una tendencia que no solo se está dando en Filadelfia, se está dando en San Francisco, se está dando en Nueva York. Alrededor de las 8 de la noche de ayer, la policía local comenzó a recibir llamadas de que una multitud se dirigía al centro de Filadelfia. Grupos principalmente de adolescentes, aparentemente convocados a través de redes sociales, llegaron a tres puntos de la ciudad a saquear tiendas, sin que cortinas, rejas o uniformes pudieran detener la estampida. Las principales afectadas, Lululemon, la tienda de ropa deportiva, la de calzado deportivo Foot Locker y la tienda Apple, donde mientras unos robaban hasta la mercancía en exhibición, otros grababan con júbilo este golpe al orden estadounidense. El comisionado de la policía de Filadelfia, John Stanford, informó del arresto de 52 personas involucradas en esa noche de caos. Entre estas, la influencer Dija Blackwell, conocida como Meatball o Bola de Carne, quien transmitió en vivo los saqueos. Autoridades la acusaron de conspiración criminal, conducta criminal, disturbios y alteración del orden público. Su transmisión tuvo 12 mil seguidores. Pero los saqueos en Filadelfia son solo una piedra de toque de una epidemia que invade buena parte de Estados Unidos. Estas imágenes son del mes pasado en la tienda departamental Nordstrom de Los Ángeles, California. Los saqueadores actuaron, según la policía, con una violencia que compromete ya la seguridad de los compradores. Según la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Minorista, publicada por la Federación Nacional del Ramo en Estados Unidos, los robos le representaron al sector pérdidas por 112 mil millones de dólares en 2022. Según este informe, las cinco principales ciudades o áreas metropolitanas afectadas por este crimen organizado en 2022 fueron Los Ángeles, San Francisco, Oakland, Houston, Nueva York y Seattle. Este video de la tienda Target en San Francisco, California, se hizo viral el pasado abril, después de que un cliente grabó numerosos estantes cerrados con productos como pasta de dientes, shampoo y otros artículos de tocador. 1.9 millones de vistas en TikTok. Minoristas como Target, Walgreens y CBS han restringido el acceso a ciertos artículos para combatir la delincuencia en sus sucursales. De hecho, la cadena Target, que ya ha sufrido los embates de esta epidemia, anunció que en octubre cerrará nueve tiendas en Nueva York, Seattle, San Francisco y Portland. ¿Quién sigue? Cualquier tienda en la mira del crimen minorista organizado. Una sofisticada red criminal que roba en campo para vender en línea. La nueva industria del saqueo. Todos deben comer, 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 todos deben comer. ¡Sí! Estados Unidos 2023, ¿quién lo diría? Y qué banquete para la campaña de Donald Trump. La policía de Filadelfia presentó cargo contra 30 de los 52 detenidos. La mayoría enfrenta acusaciones por robos, disturbios y alteración del orden público.